Ahora, un minuto con Cristo y María Familias de Unidos por Cristo y María Hoy es viernes 22 de octubre Y celebramos la memoria del Papa Juan Pablo II Y vamos a reflexionar la Carta a los Romanos En el capítulo 7, versículos del 18 al 25 A lo largo de siete capítulos San Pablo ha estado exponiendo un largo argumento teológico El Evangelio que él predica es poder de Dios Para que todos los que creen alcancen la salvación Versículo tras versículo Él ha ido mostrando que en este asunto No hay diferencia entre judíos y gentiles Todos han pecado Todos son culpables Y por lo tanto, todos necesitan la salvación Y esa salvación les ha sido otorgada libremente A través de la muerte y resurrección de Jesús Ahora, al acercarse al final de su defensa Pablo cambia el tono En lugar de ser Pablo el teólogo cuidadoso Nos encontramos al creyente apasionado Reflexionando en su propia experiencia de lucha Entre el pecado y la justicia Confesó que aunque quisiera hacer el bien No siempre era capaz de hacerlo Me encuentro con el mal, dice Siempre listo para frustrar su determinación de ser santos Finalmente, en un lamento de desesperación exclama Pobre de mí ¿Quién me librará de este cuerpo? Esclavo de la muerte Jesús es quien lo librará La gracia de Dios por medio de Jesucristo En este pasaje, Pablo parece repetir lo que ha dicho todo el tiempo Solo que ahora lo hace personalmente y con alegría Y lleno de gratitud por el don de la salvación Así, Pablo sigue enseñando Está utilizando su propia experiencia para dar vida a su enseñanza Esta era su forma de mostrar Que él no estaba enseñando simples teorías abstractas Todo lo que había dicho hasta ese momento Era profundamente importante para él Y quería que lo fuera también para todos los demás Hermano, Jesús es importantísimo Su evangelio es tu salvación de los pecados que cometes Su misericordia es tu esperanza de paz y consuelo en la batalla contra el pecado Su amor, un amor real que puedes sentir en tu corazón Y en las personas que te rodean Es el fundamento de tu vida De modo que cuando la tentación se presente O cuando la frustración, la culpa o la ansiedad Se sientan como una piedra de molino atada a tu cuello Acuérdate de Pablo Recuerda su enseñanza Pero sobre todo Recuerda sus luchas y fe Y luego clama junto con él Doy gracias a Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Radio Católica Unidos por Cristo y María